Este río, el Carrizal, es el que pasa por Villahermosa, se cerró esta compuerta y toda el agua de la presa, sirvió por el Samaria, a la zona baja, Alpa, Nacabucca, Centra, allá es donde tenemos el problema. Tuvimos que ahogar entre inconvenientes, no inundar Villahermosa, que el agua saliera por el Samaria, por las zonas bajas. Desde luego, se perjudicó a la gente de Nacabucca, son los chondales los más pobres, se perjudicó a la gente de Nacabucca, son los chondales los más pobres, pero teníamos que tomar una decisión, ahora ya estamos ayudando allá, abajo, y donde vive la mayoría de la gente de Tabasco, se evitó una inundación mayor.